y la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca incrementará la campaña ni una más debido a los últimos feminicidios que se han presentado en esta región del país. También invitó para que los hombres busquen ayuda en la Casa de la Mujer en Arauca. La Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca aseguró que en esta región del país se han presentado cuatro feminicidios. La Secretaría sigue con las campañas para que no se agreda una mujer más. Pues es muy lamentable lo que pasó, los feminicidios que han pasado este año, más de cuatro feminicidios han pasado. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social, en la implementación de la política pública departamental, tiene un eje que es un plan para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, que es del programa Mujer Tienes Derecho, Estamos Contigo. Se han hecho una serie de trabajos en cada uno de los municipios, en la zona urbana, en la zona rural, en los lugares de asentamiento. ¿Cuál es la idea? La idea es como dar a conocer a las mujeres, empoderar a las mujeres en todo el tema de prevención de violencias, que está la ley 1257 del 2008, explicarles cómo es la ruta de atención y de protección en caso de que ellas sean agredidas continuamente. La secretaria encargada de Desarrollo Social del Departamento de Arauca, Beatriz Palacio, manifestó que las mujeres deben de denunciar ante los entes todas sus agresiones. Ellas deben acercarse a las instituciones competentes, como es Comisaría Familia, Fiscalía, Policía, y activar la ruta, igual entra la EPS a hacerle una atención psicológica. ¿Por qué? Porque ahorita hay una corte, hay una sentencia a la corte, donde debe desalojar, una vez le dé la Comisaría la medida de atención, se hace un desalojo por parte del agresor, porque el agresor, hay que sacar la víctima del agresor para evitar todos estos feminicidios que están pasando. Esta dependencia del gobierno departamental adelanta la campaña para que las mujeres no se queden calladas y denuncien. Y nosotros de verdad lo que sí más hemos promovido es que las mujeres no se queden calladas, porque es que la violencia contra la mujer sucede en la cotidianidad, sucede en el ámbito laboral, en la familia, en la calle, en todos lados, nosotros estamos disponibles a que nos maltraten. Entonces, ¿qué estamos haciendo? También se está haciendo un trabajo la unidad de salud con las nuevas masculinidades, porque no solo es preparar a las mujeres y empoderarlas, también es a los hombres y decirles que la violencia contra la mujer es un delito, es un delito que tiene cárcel. Ahorita está lo de la ley 1761 del feminicidio, por el caso de Rosalba Elvira Sely se despidió esta ley y esa ley ha como disminuido, pero aquí en Arauca, porque como es pequeño, pues se ve y todos estamos muy sensibles en esta semana por todo lo que le pasó a Mireia, que en paz descanse. Por último, le hizo un llamado a todos los hombres para que dominen sus emociones y también puedan asistir a la Casa de la Mujer en busca de ayuda. Y yo invito a los hombres, ¿por qué? Porque ellos en una, aprendan a manejar sus emociones, busquen ayuda. En la Casa de la Mujer no solo también se atienden mujeres, también atendemos hombres y un hombre también que a veces nosotros las mujeres que le también fomentamos a veces la violencia, entonces nosotros ellos pueden también buscar ayuda, no les dé pena, vayan a la Casa de la Mujer, hay un personal de equipo disciplinario, psicólogos que lo pueden orientar, le pueden dar unos primeros auxilios psicológicos a tiempo para poder prevenir todo. La administración departamental seguirá con estas campañas en contra de la agresión contra las mujeres.